Soy Juan Leiva, de ALAPS, de una asociación sin ánimo de lucro, que llevamos desde 2010 trabajando en proyectos de software libre y de participación ciudadana. Y hoy lo que venimos a presentar son una serie de casos o proyectos que hemos estado realizando durante los últimos cinco años y que salen un poco del ámbito institucional en el que trabaja Decidin con los ayuntamientos y demás. Entonces, queríamos contaros un poco estos casos. Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana para el Clima. Estuvimos montando un Decidin y trabajando con ellos para elaborar más de 172 recomendaciones que fueron presentadas en la COP27. Aquí se ve un caso, por ejemplo, de lo que serían ciudadanos participando dentro de lo que serían temas críticos como el cambio climático. Por otro lado, tenemos también este otro caso de Fancy, de la Asociación Andalucía Solidaria, que estuvo trabajando también con mujeres, sobre todo, en los barrios de Bodila y Zacala, en Marruecos, para realizar una serie de presupuestos participativos en la ciudad de Bercane. Entonces, esto permitió a los ciudadanos decidir sobre asignaciones de presupuesto municipal y, sobre todo, fomentar el uso del empoderamiento de las mujeres dentro de las comunidades, porque eran las que priorizaron los votos y los proyectos que iban saliendo. También tenemos otro caso, que sería el de Decidin Rocha, de Cochabamba, Bolivia, que este implicó a muchos jóvenes que estuvieron participando en tareas de recuperación ambiental, en la cuenca del río Rocha. Aquí se desarrollaron soluciones sostenibles y colaborativas y fue un proceso que fue en cooperación con JICA, con la cooperación internacional de Japón. Tenemos otro caso más también, del Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas, en Colombia. Como veis, estamos bastante fuera del ámbito institucional, siempre estamos con proyectos sociales. Aquí la Organización Nacional Indígena de Colombia hizo un intento de preparar sus congresos sobre la toma de decisiones territoriales, la preservación cultural y las políticas públicas allí en Colombia. Y, bueno, lo utilizaron solo un año. Luego ya dejaron de usarlo porque principalmente decían que le faltaba un componente de poder enviar audios, porque ellos se comunican mucho a través de tele, gran WhatsApp y todo esto con audios. Entonces, es una de las cosillas que a lo mejor en el futuro tenemos que arreglar un poco en Deciding. Luego, en este quinto caso, vemos también como asociaciones que están fomentando lo que sería saberes tecnocientíficos y autonomía científica como heurística, que son unos compañeros que llevan ya cuatro o cinco años con nosotros, trabajando en participación dentro de lo que sería el ámbito de investigación. Tenemos otro caso también aquí con Ecuador, de la red ecuatoriana, que se enfoca en el conocimiento libre, software libre y hardware libre, que llevan realizando un montón de talleres y jornadas a través de Deciding. Y, bueno, aquí se vería un poco cómo se promueve la colaboración y la gobernanza abierta dentro de comunidades científicas. Otro caso más, que aquí ya empezamos en el ámbito de la educación, que es en el que nos estamos centrando estos últimos años, sería el de la UNED, que utilizó Deciding para crear un marco ético en el uso de datos masivos, con la participación de toda su comunidad universitaria. Aquí empezó un poco a lo que es introducirse Deciding dentro del ámbito de la educación y, a partir de aquí, pues, por ejemplo, la Universidad de Burdeos ha implementado presupuestos participativos estudiantiles, que se han dotado de más de 100.000 euros para mejorar el campus. Lo están utilizando muy activamente. También, últimamente, hemos estado, junto con los compañeros de Pokecode, que están aquí también, echando un cable en Deciding para la educación inclusiva, que es un proyecto que une un poco las escuelas de España y Latinoamérica y fomentan prácticas educativas inclusivas y equitativas. Y todo esto viene un poco también por esta plataforma que creamos, que es el Participa Cloud, en el cual desplegamos en la nube Deciding de forma, digamos, un poco automatizada, que ya lo tenemos bastante solucionado, todo este tema, y a bajo costo, ¿no?, para que proyectos sociales y organizaciones puedan utilizar Deciding, no sea una herramienta privativa, que al final queremos que llegue a la mayoría de la gente. Y, básicamente, en lo que nos vamos a centrar estos próximos años es eso, es buscar más iniciativas dentro de las universidades, de los centros educativos, porque creemos que el futuro de la participación de Deciding tiene que ver mucho con que, desde jóvenes, en las escuelas, en los institutos o en las universidades, vayan aprendiendo que existen estas herramientas y estas plataformas, y los ciudadanos del futuro, pues, tengan un poco más de conocimiento sobre la participación ciudadana. ¿Listo? ¿Listo? ¡Bravo! ¡Un aplauso! Muchas gracias. Muchas gracias.